No, la verdad es que nosotros hemos venido haciendo una revisión a la CIGI y nosotros venimos presentando los resultados de la CIGI. Entendemos el requerimiento, señor alcalde, pero usted sabe que aquí se hace con resultados y la CIGI viene dando los resultados mucho más altos de lo que uno pensaría, sobre todo en temas de la lucha al tráfico local de drogas. Se sigue trabajando y seguiremos trabajando con el personal. Lo que sí es que por el contrario nos ha llegado más personal para reforzar tanto el modelo de la CIGI como Cuadrantes. Ustedes en esta semana lo empezarán a evidenciar en las calles como personal para la CIGI, si Pobli Gawla, que en una ciudad como Yopal, 10 policías, créanme que es bastante personal para poder reforzar el tema que tanto nos aqueja como es la seguridad. Pero esto parte, solo para Yopal, y esto nos permite a nosotros seguir trabajando en las tres líneas que venimos trabajando en el departamento. Recordemos que venimos trabajando en una línea de prevención que la venimos desarrollando con la administración municipal y las diferentes entidades que tienen que ver con el tema de seguridad y convivencia, que van muy de la mano. Una segunda línea de contención que la hace la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional, que es el modelo nacional de violencia comunitaria por Cuadrantes. Y una tercera línea de reducción de la problemática que la venimos desarrollando con la CIGI, el CTI y las Fiscalías de la Nación. De ahí que la reducción en los delitos, aunque tuvimos un pequeño pico, vale decirlo, en el mes de julio, estamos trabajando para poder continuar con esa reducción que se ha venido teniendo en el departamento.